Muy buenas tardes, conectamos desde Segovia. Esta es nuestra última conexión en directo para Fitur, para todos los que nos estáis viendo desde el stand de Castilla y León. Y lo hacemos desde la pastelería El Alcázar, en el corazón de la Plaza Mayor Segoviana. Con nosotros se encuentra Pilar García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pilar García es la propietaria de esta pastelería tan bonita y nos va a explicar qué hace diferente el ponche segoviano de esta pastelería a otros que podamos encontrar en Segovia. Bueno, el ponche segoviano comenzó a comercializarse en este establecimiento en 1926. Hoy en día tenemos conseguida la marca registrada. La textura que consigue nuestra fórmula ha sido inimitable y por mucho que lo han imitado, pues nadie ha conseguido igualarlo. De hecho, el eslogan de la confitería en los años 60, que fue cuando comenzaron las imitaciones, fue ponche segoviano, El Alcázar, por muchos imitado, pero por nadie igualado. Por nadie igualado. Y entonces, ¿nos puede mostrar, nos podemos enseñar el ponche a cámara un poquito? Sí, sí, cómo no. Y aunque sabemos que es la receta mejor guardada de la ciudad, yo creo, ¿nos puedes decir más o menos qué ingredientes lleva este pose tan típico? Bueno, pues el ponche segoviano lo presentamos en dos formatos. Cada pieza más o menos pesa un kilo, luego hay otra pieza que pesa dos kilos, pero el que más se consume son estas dos piezas y podría decirse que los ingredientes principales son yema y almendra, aparte del azúcar, que es la base de la confitería. Y el nombre puede dar lugar a equivoco, pero el postre no lleva alcohol, ¿verdad? No, no lleva alcohol, es un nombre caprichoso, se puso ponche al postre como se pudo poner otro, pero vamos, ponche fue y ponche ha seguido. Y a mí, ya llegados a este punto, lo que me gustaría, Pilar, es probarlo, si me lo permites, y así tengo mi opinión y se la puedo transmitir a todos los que nos están viendo desde Fitur. ¿Te parece buena idea? Sí, sí, cómo no. Sí, sí, podemos coger este que tenemos ahí partido, vamos a ver, vamos a probarlo, porque no tiene desperdicio. Buenísimo, me quedo sin palabras, yo simplemente os invitaría, Fitur se acaba hoy, pues que mañana vengáis sin falta a Segovia, que vengáis a la pastelería El Alcázar, que seguro que Pilar os atiende y os atiende muy bien. Y con esto cerramos, como decía, esta es nuestra última conexión con todos vosotros, con los que nos estáis viendo desde el stand de Fitur. Espero que hayáis pasado unos buenos días con nosotros, que hayáis conocido nuevos rincones que a lo mejor no conocíais de Segovia y que nos despedimos ahora, pero con la ilusión puesta en 2016. Gracias a todos.